¡Abre! ¡Abre! ¿Cuánto tiempo debo estar aquí? ¿Eh? ¿Dónde está el baño? Lo estás mirando. Diviértete. Lo haré. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! Ah, viejo. Estaba soñando algo hermoso. ¡Ey, ey! ¡Ya! Tranquilo. Muy bien. Cálmate. Por favor. No me dejes ir dentro de nuevo. Por tu culpa, pendejo. No me dejes ir dentro de nuevo. Por tu culpa, pendejo. No se me hagan, no. No se me hagan... Por favor... No se me atrae...